por el Provincial Radio, esta propuesta comunicacional bien federal que llega a lo largo y ancho de todo el territorio argentino, llevando las voces de los protagonistas del deporte y en particular en este caso desde Salta, a quien le damos la bienvenida en este caso va a ser a Belén Morelli, quien es coordinadora del fútbol de Central Norte de Salta y también de la Liga Salteña de Fútbol. Bienvenidas, Belén, a Camino Ultravida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Belén, y bueno, si tuviéramos que contarle a la audiencia quién es Belén Morelli, ¿qué le dirías vos? Bueno, la verdad que en mi vida he pasado de ser jugadora a ser directora técnica de fútbol, después coordinadora del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga, y he pasado por muchas cosas para llegar a donde estoy ahora, pero bueno, me sirvió de experiencia, sé lo que es, qué es lo que siento una jugadora, después sé lo que es estar a cargo de lo que es el Departamento de Fútbol Femenino de la Liga, donde trabajamos, así que bueno, toda experiencia me sirvió para llegar a donde estoy, y bueno, la verdad que súper contenta de poder estar acá en tu programa. El gran gusto es nuestro, Belén, y bueno, estás actualmente en el Club Central Norte de Salta. Contanos un poquito tu experiencia en esta querida institución del norte argentino, y qué es lo que venís haciendo, y desde cuándo. Sí, estoy desde el año 2009 en Central Norte, hace ya bastante, comencé, como te contaba, ahí como jugadora, y después, bueno, la Liga decide armar el primer torneo federado, así que bueno, ahí comenzamos a trabajar, y bueno, llegó un momento en el que yo agarré y dije, bueno, listo, tengo que dejar de ser jugadora, estudiar la carrera de directora técnica, y bueno, comencé a trabajar ya de otra manera, y la verdad que los frutos fueron muy lindos, el trabajo que venimos haciendo, tanto con las chicas, los padres, las madres que siempre están ayudando, se nota, se refleja en el resultado, o viste que el fútbol femenino es a pulmón, y bueno, si no pones la espalda, no funciona, y bueno, así hemos comenzado trabajando de cero, me acuerdo que comenzábamos perdiendo en la Liga, y agarré y dije, listo, hay que armar escuela de fútbol, hay que pensar en el futuro, no ahora, de qué me servía a mí robar jugadoras a otros equipos, yo quería armar mi escuela, armar mis propias jugadoras, y que tengan, bueno, en el sentido de pertenencia que sea algo importante también para las chicas, y bueno, comencé, fui la primera que realizó la escuela de fútbol femenino en Salta, porque no habían escuelitas, fui la primera también en implementar que las chicas jóvenes puedan ser parte del equipo de fútbol, porque antes eran las más grandes las que jugaban al fútbol, y las más chicas mirábamos de afuera, no te tenían en cuenta, entonces quise cambiar un poco esa realidad, y bueno, y comencé con los entrenamientos, porque yo venía de un deporte, como el atletismo, que tenía que entrenar mucho para poder competir, y yo veía que en el fútbol las chicas no entrenaban, les gustaba más el tercer tiempo en esa época, y bueno, la verdad que quería cambiar un poco también, ¿no?, esa faceta que por ahí muchos tienen una mala imagen del fútbol femenino, y hacerle ver que este trabajo que yo venía haciendo era en serio, y bueno, así fuimos cosechando torneos a nivel nacional, dos veces subcampeonas nacionales en los Juegos Evita, jugadoras en selección argentina también, como Flor Santander, que bueno, actualmente juega en Platense, Sofía Vargas también ahora este año se fue a Platense a jugar, después, bueno, participamos en el torneo de Liga de Desarrollo, donde salimos subcampeonas nacionales, creo que somos las últimas, porque este año no se pudo realizar la fase regional, así que bueno, somos las últimas subcampeonas nacionales, así que bueno, trabajando para que este deporte crezca, y bueno, de ahí ya la gente empezó a ver mi trabajo, y bueno, me hablaron desde la Liga para poder ser parte del Departamento de Fútbol Femenino. Como deportista, atleta, futbolista, luego ya en la parte docente, formadora en el Club Central Norte de Salta, los Cuervos del Norte Argentino, querida institución norteña, y por supuesto, a partir de ahí, andar en un, transitar en un camino que realmente ha tenido resultados más que buenos, muy, muy favorables, finalista de los Juegos Evita, también emergiendo jugadoras de la cantera del fútbol norteño, que están en la selección argentina, y también en el fútbol de la primera división de AFA, realmente algo maravilloso, y cómo surgió también tu vocación docente, porque se me ocurre que el paso de la deportista, de la futbolista a la entrenadora, debe haber tenido alguna reflexión, algún camino, ¿cómo fue ese paso? ¿Fue algo fácil? ¿Fue decantado con el tiempo y lo asumiste como algo natural? Contanos un poquito respecto a esa experiencia. Mira, mi primera experiencia como directora técnica fue en el básquet, yo jugué al básquet también, y empecé a trabajar acá en un club con el mini básquet, de los varones del Club San Martín, y salimos subcampeones también, y la verdad que me encantó, me encantó poder enseñarles, no tan solo armar un equipo, sacarle lo mejor de ellos, sino que también enseñarles, educación, valores, que es lo que más me gusta a mí, y bueno, la verdad que hacer un combo de eso, y salir subcampeones con ellos, y de repente que los chicos se comporten bien, que el equipo tenga buena imagen, fue algo muy positivo, y dije, bueno, voy a estudiar la carrera de educación física, hice hasta el segundo año, y dije, no, listo, chao, no voy a seguir estudiando educación física, no es lo que yo esperaba, ni lo que yo quería, y dije, no, me gusta entrenar, no me gusta ir a dar clase a un colegio, no es lo mío, así que bueno, después cuando comencé con el fútbol, vi que hacía falta, porque en otros deportes ya todo estaba como muy avanzado, muy desarrollado, el tema de escuelitas, y dije, bueno, en el fútbol hace falta trabajar de otra manera, y para eso yo tengo que estar ahí al 100%, así que bueno, decidí estudiar la carrera de directora técnica, y la verdad me gustó, me gusta, es más, estoy haciendo la licencia pro, así que ya este año, ya es lo último que me queda, y bueno, aparte siempre, las capacitaciones, si hay alguna capacitación de fútbol, me gusta, me gusta participar, capacitarme, para mí es muy importante, yo creo que uno nunca termina de aprender, así que bueno, decidí, y creo que decidí bien, amo lo que hago, yo creo que si vos no amás lo que haces, nada de esto podría haber concretado, y bueno, creo que ese es el secreto, ¿no? Totalmente, un gran periodista deportivo, de Argentina, Ulises Barrera, decía cuando lo mencionaban como maestro, porque era una enciclopedia, todo lo que sabía, él decía, no me digan maestro, díganme alumno, porque todos los días hay que aprender, y vos lo mencionabas recién en tu alocución, y se me ocurre que ingresar, con el fútbol femenino, no debe haber sido fácil, sobre todo porque sos de las pioneras, del fútbol femenino, ¿cómo fue plantearlo, con la gente del club, con la gente de la liga, se me ocurre que hay todo un trabajo en eso, Belén? Sí, no, no fue fácil, el camino fue muy complicado, por ahí yo cuento, hago un resumen de lo lindo, pero fue complicado, cuando ingresamos al club, me acuerdo que el presidente de esa época, en el 2009, sí nos recibió bien, es más, nos dieron camiseta, todo fue algo muy lindo, y la verdad que, pero después también, el hecho de ser mujeres, estar en un club, era complicado, estaban acostumbrados a entrenar los varones, a ser parte, bueno, a tener su escuelita ellos, después, que nosotras ingresemos y seamos parte, también fue complicado, un poco, ganar ese terreno, pero bueno, yo fui con una misión, que era hacer que esto crezca, y que vean que nosotras, siendo mujeres, también podemos ser parte de este deporte, hacerlo crecer, que nuestro trabajo era en serio, no, no era que íbamos a hacer como un equipo de barrio, o que íbamos a participar del torneo de barrio, nosotros queríamos llegar lejos, y gracias a Dios, con el paso del tiempo, también la liga nos ayudó, haciendo el torneo federado, AFA también, porque ahora hay más torneos, donde las chicas pueden competir, que es liga de desarrollo, categoría sub-14, sub-16, copa federal, que viene a ser como casi copa argentina, entonces, todo eso incentiva, a que este deporte crezca, después las chicas comenzaron a cobrar, un sueldo en Buenos Aires, entonces, como que esto, fue creciendo, fue creciendo, y bueno, nosotras, acá en el interior, si bien, es amateur todavía, porque ninguna jugadora, cobra por jugar al fútbol, pero, yo creo que ese es un proyecto, que también lo tenemos que, empezar a, a trabajar, empezar a ver, cómo hacemos con eso, para poder este, para poder hacer llegar esto al interior, porque siempre todo está muy centralizado, si no te vas a Buenos Aires, si no te vas a Buenos Aires, no lográs nada, entonces, como que muchas chicas, aspiran a eso, y la verdad que irse a Buenos Aires, hoy en día es un gasto, yo por ahí prefiero, que se vayan a otros países, y no a Buenos Aires, pero bueno, el tema es, que esto siga creciendo, y apostar a eso, al desarrollo, y al crecimiento de este deporte. Nuestro querido país, se dice federal, pero en lo práctico, es muy unitario, y todo se concentra en Buenos Aires, gran verdad, la que vos decís Belén, y bueno, Central Norte de Salta, ¿cómo está formado, desde la estructura del fútbol femenino, cuántas categorías, cuántas jugadoras tenés, estaría, sería muy lindo, que puedas ilustrarnos, respecto a esa estructura futbolística, del fútbol femenino, del club salteño. Bueno, en Central Norte, yo tengo escuelitas, desde los cuatro años, tengo nena, en la escuelita de fútbol, después tenemos, las categorías sub 14, sub 16, que son las que participan, en el torneo de liga de desarrollo, en el torneo de, bueno, los juegos de evitas, también somos parte, ahora bueno, se implementó el fútbol 11, que era lo que tantos queríamos, y bueno, vamos a apostar este año, también al fútbol 11, después en la liga, participamos en tres categorías, que es primera división, sub 18, sub 14, y también ahora futsal, que bueno, el año pasado salimos campeón, en estas tres categorías, de fútbol 11, y ahora bueno, estamos jugando futsal, y en la primera ronda, bueno, ya salimos ganadoras, en la primera ronda, así que, siempre estamos en todas las, las disciplinas que se pueden, de fútbol, y este, calcularle que actualmente, debo tener, más de 150 jugadoras, porque también tenés que contar, las jugadoras que van, en un turno especial, que son las chicas, que quieren aprender, que lo ven al fútbol, como un cable a tierra, porque, si bien a mí me encanta, trabajar en la competencia, en lo que es, todo el deporte federado, también, este, hago, un lugarcito también, en mi entrenamiento, para recibir, a estas chicas, que son nuevas, y que quieren aprender de cero, o que vienen porque les gusta, el deporte, y también tengo ahí, un lugar en mi entrenamiento, para ellas. Hablabas de Central Norte de Salta, los cuervos del Norte Argentino, querida institución, pero también, sos la coordinadora, de fútbol femenino, de la Liga Salteña de Fútbol, ¿cómo está conformada, la Liga Salteña de Fútbol, en el fútbol femenino? Bueno, la Liga Salteña, tiene su departamento, de fútbol femenino, donde Walter Flores, es el presidente, vengo yo coordinando, y bueno, está, el programador, que también es parte del departamento, de fútbol femenino, así que bueno, somos tres personas, que estamos a cargo, del departamento, y la verdad que bien, porque Walter, es una persona, que más o menos tiene, una misma visión, el mismo proyecto, compartimos todo con él, y pensamos lo mismo, y trabajamos para que, para que esto siga creciendo, es más, hemos incluido, nosotros la categoría sub-14, que no, no estaba incluida, y bueno, a futuro, ahora, ojalá que el año que viene, se pueda incluir, la categoría sub-12, para que los clubes, empiecen a trabajar, el semillero, que es lo que más, nos interesa a nosotros, que es el, el semillero, es lo que hace que vos, tengas jugadoras, para que vayan subiendo, de categoría, si bien las chicas, el problema del femenino, es que se embarazan, o perdés una jugadora, y bueno, ya tenés cómo suplantarla, o si no, ya se ponen grandes, en primera división, y bueno, hay que, empezar a sacar de ahí, de la cantera, de las más chicas, jugadoras, y bueno, aspiramos a eso, a que todos los clubes, tengan fútbol femenino, si bien creo que hemos logrado, muchísimo, porque solo creo que faltan, dos clubes, que tengan fútbol femenino, para el año que viene, ya va a ser obligatorio, así que, bueno, vamos, vamos trabajando ahí. La idea es apuntar, a ensanchar la base, de la pirámide, para que después, el rendimiento, sea lo más alto posible, porque si la base es chica, el pico, va a ser mucho más bajo, en cambio, si la base, como vos lo decís, a partir de un trabajo, en divisiones inferiores, e infantiles, se ensancha, seguramente, los resultados a futuro, también van a ser muy buenos, y hablabas, de esto tan importante, de la liga salteña, ¿cuántos clubes tienen fútbol femenino, en la liga salteña de fútbol? Bueno, en primera división, tenemos, 18 clubes, bien, así que bueno, vamos, vamos bien, ojalá que el año que viene, bueno, se sumen más, también hay clubes adherentes, como ser, San Rafael, bueno, había un club adherente también, que ahora ya pasó a ser unión, tratamos de que los clubes adherentes, sean invitados del torneo, o que puedan participar, pero que después, puedan ser parte de un club afiliado, ¿no? Así que bueno, faltaría un solo club, adherente, que pueda, incluirse en algún club afiliado, así que bueno, trabajamos ahí, con ese tipo de, de, de cosas, para que las chicas también puedan tener más derechos, porque si vienen de un club afiliado, no es lo mismo, que estar en un club adherente, ¿viste? Así que bueno, tratamos de incluirla de esa manera, de hacerle ver cuáles son los beneficios también, y bueno, también con la sub-18, la sub-14, si bien son menos equipos en estas categorías, que son más chicas, pero este año tenemos muchos más, y cada año crece, y bueno, eso es a lo que se apunta. Se me ocurre, por la cantidad de clubes, y el universo de chicas, que dijiste que juegan fútbol en Central Norte, debemos estar cerca de las 3.000 jugadoras de fútbol, en la provincia de Sac, o en Salta Capital, en este caso puede ser? Sí, sí, calculable que sí, sí, porque la mayoría de los clubes, tienen esas categorías, son pocos, los que tienen, solo primera división, así que, son bastantes. Y el fútbol femenino, digamos, los clubes con más tradición, en la liga salteña, ¿cuáles serían, además de Central Norte? Central Norte, Juventud, que es el clásico, es como River y Boca, Juventud Antoniana, y claro, Juventud Antoniana, y bueno, gimnasia y tiro también, pero, bueno, más es Central Norte y Juventud, que estamos desde, desde el comienzo, digamos, desde el año 2009, con el profe Pepe Romero, que es de Juventud, él sigue todavía, ahora está coordinando, lo que es fútbol femenino, pero, él también es uno de los pioneros. Seguramente, el trabajo tuyo, debe ser muy, muy, por lo menos nosotros lo vemos, y tiene un respeto muy grande, por parte de todas las personas, que seguimos, a quienes trabajan con el fútbol, y en tu caso en particular, porque vas nutriendo, al club, de jugadoras de distintos sectores, de Salta, de distintos barrios, y como vos lo haces, a partir de la inspiración, que muchas han tenido, desde tu trabajo, y desde quienes hacen lo mismo que vos, seguramente también, con lo cual, es un trabajo social maravilloso, ¿tienen algún tipo de relación, con estamentos estatales, digamos? Mira, la verdad que nosotras, hacemos un trabajo social, muy grande, yo tengo chicas que vienen, de villas, de barrios, muy, muy pobres, chicas que vienen del interior, también, y la verdad que, uno tiene que estar preparada, no sé si en el masculino, pasará lo mismo, pero, nosotros realmente, tenemos que tener una cabeza, y tratar de capacitarse en todo, porque, tenemos chicas que vienen con problemas en la casa, los padres tienen adicciones, o violencia, y, por ahí, cuando no te rinde bien una jugadora, que venía bien, te acercás, le preguntas, ¿qué te pasa? Y bueno, se quiebran, por suerte, confían, me cuentan, qué es lo que le pasa, y bueno, uno trata siempre de, de poder, este, darle soluciones, o ayudarla, darle esa contención, que tanto necesitan, yo trabajo mucho con el, con el polo de la mujer, acá en Salta, porque nosotros también, este, el hecho de, de tratar con mujeres, viste, se ve mucha violencia, entonces, ahí hacemos nexo con ellas, y tratamos de, de poder, este, brindarle información, ayuda a las jugadoras, que por ahí necesitan, y que están pasando, por este mal momento, pero bueno, siempre, siempre, trabajando para que ellas, estén bien, y puedan rendir de la mejor manera, porque, vos viste que esto, hace que la jugadora, eh, tenga su cabecita en otro lado, eh, no me venga a entrenar, o por ahí me falte, o por ahí te dicen, no comí, eh, son muchas cosas, que, que uno tiene que escuchar, y, y la verdad que, es complicado, pero bueno, eh, uno tiene que ver cómo ayudar, ¿no? ¿Quiénes te acompañan, eh, en la estructura, en la conducción, del fútbol femenino, de Central Norte? Mirá, tengo una profe, amiga, siempre tengo amigas, tengo una profe amiga, bueno, ahora está en el sur, Betsabe Shufra, después tengo Ivana Luna, que es la que, la que está ahora actualmente conmigo, que es profe de educación física, es la PF, y después tengo mi amiga, que es enfermera, que si tengo que viajar, ella me acompaña, que es Gabriela García, después de Simena Lurralde, que es kinesióloga, también amiga, siempre trabajando con gente amiga, eh, que ayuda, y que, bueno, no nos cobran nada, entonces, siempre hay que apoyarse, en ellas, para poder, eh, salir, ¿no? y poder, este, darle lo mejor a las chicas. Entramos en el tramo final de esta nota, en los últimos tres minutos y medio, primero Belén, quiero felicitarte, el trabajo que vos hacés, es realmente, un trabajo excelente, sobre la base, no solamente de lo deportivo, y todo lo que lográs, en materia, de haber sido una de las impulsoras, del fútbol femenino, en el norte argentino, y que lo sos, sos una referente, sino también, por el trabajo social, que realizás, que merece, todo el respaldo, independientemente, de los colores de camisetas, y los distintos clubes, por eso es tan importante, que estés como coordinadora, también, en la liga salteña, de fútbol, así que, destacar esto, también, antes de despedirme, porque siempre le dejo, el tramo final de la nota, a los invitados, para que dejen el mensaje, que quieran, quería agradecerle a Marcelo Muchi, Ricardo Ferradás, del Provincial Radio, por brindarnos esta posibilidad, de estar, junto a personas, que hacen mucho, y muy bien, en este caso, por el deporte, de nuestro país, como sos vos Belén, y bueno, mandarles un abrazo, muy grande, a nuestra audiencia, y a los amigos, de Salta, decirles, que estamos a disposición, en todo lo que sea, en materia de difusión, para el importante trabajo, que están realizando, en este caso, desde el fútbol femenino, como construcción, de un proyecto deportivo, y social, que realmente, vale la pena, que sea, tenido en cuenta, y que sea conocido, en distintos lugares del país, así que Belén, de mi parte, dejarte estos dos minutos finales, para que vos, des el mensaje, que quieras a nuestra audiencia, y agradecerte muchísimo, también tu tiempo. No, yo quiero agradecerte, por haberme hecho parte, de tu programa, agradecer a toda la gente, que trabaja conmigo, a la gente que confía, también, mucha gente pasó, digamos, por todo este, tiempo, que ya vengo, en el fútbol femenino, trabajando, pero bueno, la verdad que, uno siempre, trabaja, yo por lo menos, trabajo pensando, en las nenas de estas, que vienen, que no pasen, por lo mismo, que pasamos nosotras, que ya tengan un camino, un poquito más, más limpio, no, no tan truncado, como el que tuvimos nosotras, uno siempre, como yo digo, si yo planto un árbol hoy, o cualquier persona, planta un árbol hoy, capaz que ni siquiera, disfruté de la sombra, lo van a disfrutar, las otras peques, pero bueno, ese es el fin, que ellas puedan disfrutar, de este trabajo, que uno viene haciendo, y nada, que se acuerden, que hubo alguien, que si hizo algo, y bueno, que practiquen este deporte, y cualquier otro deporte, que es hermoso, hacen amigas, tienen un lugar, donde se van a sentir contenidas, así que bueno, eso más que nada, y que estudien. Hermoso mensaje, la palabra de Belén Morelli, coordinadora de la Liga Salteña, de Fútbol Femenino, además, entrenadora del Club Central Norte de Salta, un fuerte abrazo, para la gente de Salta, para Belén, para todos nuestros amigos, y con nuestra audiencia, será hasta el venidero sábado. Gracias. 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 Gracias.